Si, si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Quiero hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y hay que hacer de esa belleza, un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a ir a una playa en Garachico Hasta que las horas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave suavecito Si me despegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Despacito, suave suavecito Muchacha, nos vamos a ir a una playa en canarias Despacito, y que olvides tu apellido Despacito Que bien se ve, me trae loco su figura Ese travesito corto le queda bien Combinado con su lipstick color café Que bien se ve Me notiza su cintura Cuando baila hasta los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento Eso es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la envité Bailemos Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo La noche está para un reggaeton lento La noche está para un reggaeton lento La noche está para un reggaeton lento Don't understand how you can just play me out the blue And best believe that I got something here for you Sorry I gotta do this to you I don't wanna be your lover Just tell me if you have enough Cause I ain't gonna waste my time I treat you right but I won't wait much longer And you don't wanna make your mind up But baby I'm sorry your time's up All these games I'm just mixing my mind up And you got me heartstruck but baby I'm all done Man it hurts so bad, bad, bad Why it hurts so bad? Why it hurts so bad? Why it hurts so bad? Yeah All these girls are swaying you They just wanna be your fool But they don't do what I do And all these days I'm missing you You just play me like a fool When you know I want you But boy I ain't stupid I know what you're doing You playing a game that you'll just end up losing Cause I know my worth I know what I deserve And for sure it ain't you I'm a beautiful girl You better give me the world You better give me the world I know what I bring to the table And baby if you ain't able to fulfill my needs Be gone as you please don't go on your knees Begging for me But the answer is no Leaving a flash like one, two, three, no more I'm out the door I don't wanna be your lover Just tell me if you have another Cause I ain't gonna waste my time I treat you right but I won't waste much longer And you don't wanna make your mind up Baby I'm sorry I found up All these games I'm just mixing my mind up And you got me heartstruck but baby I'm all done Man it hurts so bad Bad, bad, why's it hurt so bad So bad, why's this hurt so bad So bad, why's it hurt so bad So bad, yeah It's J.B., you know me In that 508, yeah that's new beat J.A.Y.B., B.M. Music L.S.E.M. Music Studio 11 de la noche y todavía no contesta Y en la de mañana y todavía no hay respuesta 12 de la mañana me dice que está dispuesta Y 13 de la mañana y yo contengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor Que el cuarto huele a cristalión Eres muy bonita pa' llorar por él No me dese que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado En cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague Yeah No lo dejes que te apague Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor Que el cuarto huele a cristalión Eres muy bonita pa' llorar por él No me dese que seas fiel Ni tampoco tu piel Y cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristalión Eres muy bonita pa' llorar por él No me dese que seas fiel Ni tampoco tu piel Y cómo hacerte entender Y yo bailé con el remol ¡Viva un cap! Yo estaba en la disco peleando Pero yo no contesté Porque estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé cómo yo le fallé Yo estaba en la disco peleando Y contigo me enredé Yo estaba en la disco peleando 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 De la forma que me miraba Podía notar que ella tenía Lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la va a dar Y ahí se está prendido en fuego Que no se enamora y ya está pa' el juego Anda sola, nunca le va con su vuelo Me probó que facilito y me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamora y ya está pa' el juego Anda sola, nunca le va con su ego Me probó que facilito y me le pego Y es que... Yo tengo otro llamado al collo No sé por qué soy así A mí que mi flor estaba viviendo El día en que yo nací Me lima la mano en el suelo Y juegate con el cielo Yo estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé cómo yo le fallé Yo estaba en la disco peleando Y contigo me enredé Yo estaba en la disco peleando 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 Ya yo me cansé No quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el jefe tuyo Me mata el orgullo Qué pena que no te sabe amar Estala y sepa él Cuando la escuche Quiero estar allí para ver Cuando se entere Y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal Lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Yeah, yeah, yeah Tú sabes que soy tuyo Y tú te sientes mía No te hagas que tú misma A mí me lo decías Dentro del carro Cuando yo te lo hacía No sé por qué sigues Con tu novio todavía Sabiendo que es un canalla Que no te merece Y pa' colmo te falla Vamos pa' Miami Tú y yo solo en la playa Quédate conmigo Por favor no te vayas Y yo sé que conmigo estás mejor Todo Gucci o Christian Dior Te llevo chocolate, una flor Baby yo te hago el sexo y el amor Y yo sé que conmigo estás mejor Todo Gucci o Christian Dior Te llevo chocolate, una flor Baby yo te hago el sexo y el amor Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Algo te quiero decir Sé que no quieres con él Como tú vives así mujer Conmigo te sientes feliz Aquí no te falta nada Solo yo si te quiero pa' mí Él ya no sabe cómo tratarte Ya no hay caricia Solo engañarte Vente conmigo Yo quiero amarte Ya me cansé de yo ser tu amante Hoy por la noche te buscaré Póngase cómoda, vamos aparte Ven donde nadie vaya a molestarte Llámame y déjate ese cobard Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes ahí Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy más autista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero un lleno Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Yo soy más tímida en el aire Como tú me tientas cuando tú te mueves Ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabe manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo el que manda Como parebol, esa mala propaganda Para que te digo nada Te come en el oído, no vaya a enderezar Lo que no sea tú sí Hey, como loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime qué hay pa' mí, bebé Pregúntale a quién tú quieras Vida, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Hey, tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero en que no hay otro Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Más libre como el aire Yo soy latín y libertad Eh, eh, de nadie Eh, eh, de nadie Más libre como el aire No soy de ti ni de nadie Solo por curiosidad Te tengo que preguntar ¿Me lo deja o te lo vas a llevar? No ves que lo tengo que usar Contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Oh, no Perdona, pero tengo mis motivos Oh, no, no En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tú más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tú más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Ya llevo varios meses Dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche Otras dos veces parece Que esto crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses Ya llegaste en el mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y lo concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamoras No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamoras Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Vamos, vamos a romper No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala que Anabel Baila y todo le hacen coro Te deja marcado como el zorro No pierdo mi tiempo, es oro Todo me lo gasto, no ahorro Mágica, mágica, mágica Turbo Nitro en la máquina Siempre pa'lante y nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos globales Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Mágica, 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 mágica Caliente está en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a romper fronteras Las mujeres como tú que no se quitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando la solicitan Mágica, que tú eres mi chica Representa tu bandera Mi música es nueva era A mí me amplié donde sea Machuca que estás, que te quemas Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Mágica, 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 má Turbo Nitro en la máquina Tamo en vivo, mami, ya tu sa Chivo, dale, vamos a machucar Mágica, 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 mágica Mágica, 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 mágica Mágica, 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 mágica Mágica, 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 mágica Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, te agrandamos tarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Ah, eh, que pare de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices y dolores en el alma Si que me has hecho falta, hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui culpable y por eso te pierdo Hablabas, no te escuchaba, solo desnudar a que me gustaba Hoy se llegó el momento, solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Yeah, yeah Uh, oh, 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 yeah, yeah Aquellos días que bien los recuerdo, tú ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban y practicaba con otros cuando no estaba De eso me arrepiento hoy Soy un idiota, mi papel fue lastimarte De hoy me arrepiento hoy Porque cuando volvió el mollo era muy tarde Se llegó, se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Yeah, yeah, yeah Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti, nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú, chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú, chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Girl, I can see The way you're dancing with that body I know it's crazy but I feel like you could be The one I've been chasing in my dreams Girl, I can see You're looking at me like you want it Usually I'm like whatever but tonight The way you're moving got me with my mind Me started when I look in her eyes I got closer and I'm like bailemos La noche está para un regueto lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo le regué me gustó Me pegué la mente y bailemos So now it does en un regueto lento Just get a little closer baby, let go Excuse me baby girl, just had to dance with you now See there's nobody in here that comes close to you, no My hands are on your waist, your lips don't wanna taste Come muévete, muévete, muévete My body's on fire, be full of desire If you feel what I feel, throw your hands up higher And to all the ladies all around the world Go ahead and Muévete, muévete, muévete It's starting when I look in her eyes I got closer and I'm like bailemos La noche está para un regueto lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo le regué me gustó Me pegué la mente y bailemos So now it does en un regueto lento Just get a little closer baby, let go Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brújula, sin dirección, pisado ese viento Lo mismo que ver a un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso imaginándote Imaginando que Contigo me casé Imagínate que tú conoces lo que desconoces Yo me convierto en lobo después de las doce Si no tuviera mi loba pa' que me descoces Me voy con la manada pa' que me destroces Porque en la calle hay mucha compi Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atreveré a dejarte sola Chiqui, 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 chica, nunca sola Por ti yo guardé mi pistola Las gaticas no me controlan Está dudando yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que le dé My love, que le dé, my love, que le dé Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso imaginándote Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Love you, girl Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Porque me la paso imaginándote Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Tú eres mi musa Eres mi letra Tú eres mi armonía Eres el agua que me ahoga la melancolía Santos y leves Te trajeron esta melodía Convertida en poesía Pepe Para que goce y vacile Tuve Romántico A los canarios Mamá ¿Qué pasó muchacho? ¿Qué pasó? Love you, girl Andas en mi cabeza, nena, todas horas Santos y leves El mundo me da vueltas El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Porque me la paso imaginando que Contigo me casé Por siempre te amé Amas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Que me la paso imaginándote Imaginándote Conmigo me casé Oye Por siempre te amé Ella ya no piensa en él Él lo convirtió en alguien que ya no es No le basta dar amor y ser fiel Hoy se va a modo Romeo Ella quiere beber y no Ya no confía en nadie, no Hoy se bebe y pa' la calle, wow El DJ que le ponga el dembow A los canarios, mamá Con calma ella quiere pelear Calladita de papón y hasta abajo de Don Omar Taqui, taqui, ya quiere rumbear Escuchándote boté pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando X DJ Balvin y Nicky Yami ¿Y qué fue? Ahora está soltera Escuchando el remix De Daddy Yankee y Luna Se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni nada de eso Y se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni nada de eso Hoy es noche de sexo Y ella cambió Y está sintiendo el calentón de mi maón Con su maón Bailando mayor que yo Telefono en modo de avión Y el DJ que no se crache No repite una canción Ella quiere que yo la arroce Como tengo pa' que te lo goce Baby Ya tú pasaste la página Y si le meto a ella Que tú me sigues la máquina Con calma ya quiere penear Calladita de ma pony Hasta abajo de Don Omar Taqui, taqui ya quiere rumbear Escuchándote boté pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando X DJ Balvin y Nicky Yami ¿Qué fue? Ahora está soltera Escuchando el remix De Daddy Yankee Luna Se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni nada de eso Y se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni nada de eso A los canarios, mamá Con calma ya quiere penear Calladita de ma pony Hasta abajo de Don Omar Taqui, taqui ya quiere rumbear Escuchándote boté pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando X DJ Balvin y Nicky Yami ¿Qué fue? Ahora está soltera Escuchando el remix De Daddy Yankee Luna Ella ya no piensa en él Él lo convirtió en alguien que ya no es No le basta dar amor y ser fiel Hoy se va a modo Romeo Ella quiere beber Temo al orden de sí Que no quiere seguir Si intentar no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos Sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real Pero al final siempre lo arruinó Puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo Lo menos que quisieras Que se divida Nuestro camino No lo consigo No lo consigo de cualquier manera Sin quererlo siempre Un pensamiento tuyo llega Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor te pido a gritos que me estés tan fiela Hemos una piedad Que mi amor por ti nunca se me va No sé qué es lo que pasa Que ni se va la soledad Algún día sé que volverá Pero el que ama una vez más nunca vuelve a amar Quiero estar a tu lado A ti en el que se espera Cuando salgo pa' la calle Todo lo he recordado Mi lado Es el momento que te estés tan fiela Quiero vivir en la soledad Mi amor por mi cabritos que me tengas miedo De valor de decir Que no quieres seguir Si intentas no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos Sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real Pero al final siempre lo arruinó Puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo Lo menos que quisieras Que se divida nuestro camino Yo lo consigo de cualquier manera Sin quererlo siempre Un pensamiento tuyo llega Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor te pido a gritos que te estés tan fiela Cosuna en piedad Que mi amor por ti nunca se me va No sé qué es lo que pasa que ni se va la soledad Algún día sé que volverá Pero te amo una vez más nunca vuelve a amar Quiero estar a tu lado A ti en el que se espera Cuando salgo pa' la calle Todo lo he recordado Es el momento que te estés tan fiela Si nacieras otra vez quisiera verte contra No lo consigo de cualquier manera No sé si tu pensamiento tuyo llega Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor por ti no grito que le tenga miedo Yo en valor me decí Que no quiero seguir Si intentar no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos Sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real Pero al final siempre lo arruinó Puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo Lo menos que quisieras Que se divida nuestro camino Le doy Definitivamente y sin duda Volviendo a marcar otro nivel Foran la FIC 6 Estamos bien Sobre los víctimas No hay nada mal Estamos bien Todos los míos están bien Estamos bien No te preocupes Estamos bien Sobre los víctimas No hay nada mal Estamos bien Todos los míos están bien Estamos bien El dinero me llueve Deja a diablo que voy a cero En la fuente un par de cero Y empezamos desde cero Pienso que soy un grosero Pienso que soy sincero Y si me echan también Estoy acostumbrado a ser siempre en el cielo En privado siempre vuelo En el juego tengo hielo Tengo hielo Tengo hielo Y no me vuelo Mucho de los víctimas Mucho de los víctimas Mucho de los víctimas Estamos bien Ey Todos los míos están bien Estamos bien Ey No te preocupes Estamos bien Son los víctimas Sí No hay nada mal Estamos bien Estamos bien Ey Todos los míos Están bien Estamos bien Ey Prendiendo fuego La pista de nuevo DJ Alex DJ Alex DJ Alex DJ Alex Sato DJ Tú me partiste el corazón Pero mi amor No hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con esos cuentos mami Desde el principio siempre estuve pa' ti Nunca me avisaron cuál era el problema Mi puta derogando por mamás arena Ahora me tocó agrapear el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho de los víctimas Pa' ti ya no hay Uh 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 No tengo miedo Te decía yo Si no quiero repartirme el corazón Uh 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 Ahora te digo goodbye Muito obrigado Pa' ti ya no hay Você partiu meu corazón No hay mi corazón Ay mi corazón Mas meu amor No hay problema No hay problema Ahora va a sobrar el cambio Un pedacito a cada nena Solo un pedacito a cada nena Solo un pedacito a cada nena Solo un pedacito a cada nena Y no me conformo Y no me conformo Con que la cama Y se vaya con el viento A eso cree que no tengo sentimiento Y en eso me alegro no me arrepiento Pero solo te tengo por momento Tú te haces que yo me olvidé de todo Si me abrazas No me besas No me besas Siento que yo me paso de trago Eres tú que envía mi cabeza Dime y no quiere de mí Baby Baby Dime y no quiere de mí Dime y no quiere de mí Baby 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 Dime y no quiere de mí Dime y no quiere de mí Tengo que hacer que te quede esa Hey Hey Como me lo vas a poner que una besa Brilla, 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 brilla Y si tú estás río Te voy a quedar en tu lado Conmigo que te quedas no va pa' ningún lado Tú ahora quieres Y déjame que te giras Conmigo Tú desayunas y te valores Te he cao Y tú vas a dormir conmigo bebé Arroba y tomar aire Conmigo tú vas a amartecer Vamos a ver si sale real Conmigo conmigo bebé Ay Conmigo Conmigo tú vas a arrecer Vamos a ver si sale real Conmigo me voy a leer todo Y me abrazas Tú me besas Siempre que yo me paso de trago Eres tú que envía mi cabeza Dime y no quiere de mí 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 Siento sincero dejando el orgullo detrás Hoy quiero que te quede a dormir Me sobran las ganas y no me conformo Aunque la gama te vaya como el viento ¿Acaso creo que no tengo sentimiento? Eres un hombre y me lo me arrepiento Pero solo te digo por el momento Pasa que yo me pida de todo Y me abrazas, tú me besas Siempre que yo me va a poner tanto Eres tú y me mueve a mi cabeza Dime que tú quieras de mí Dime que tú quieras de mí Baby, baby Ella casi ni sale La atracción o el amor Tiene par de mitades Pero no quiere relación Donde va sobresale En sus ojos se ve la ilusión Pero yo amo son viga Que se olvide y quita su canción Y baila, baila, baila Voy a la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte Desde que se acabe Baila, baila, baila Voy a la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte Desde que se acabe Me gusta como te ves Como te ves Moviéndote así Así es Me gusta demasiado Que me tienes deseándote Toda la noche imaginándote Por el cuello besándote Y por la mano agarrándote Y conmigo tú te pongo Hacer algo más Hacer que no puedas olvidar Conmigo hacer sentir Lo que no has sentido Con nadie más Oye tú me tienes loco Cuando te veo en la calle Yo me desenfoco Si tú me dejas solito Yo me quedo roto Y te ruego que vuelvas por favor Oye tú me tienes loco Cuando te veo en la calle Yo me desenfoco Si tú me dejas solito Yo me quedo roto Y te ruego que vuelvas por favor Así que Baila, baila, baila Voy a la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte a ti Que se acabe Baila, baila, baila Voy a la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte a ti Que se acabe No, 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 no Si mi voz es Yo sabré quién soy Y nadie más Cantando desde el corazón Otra canción Otra canción Sigue no bailando Que la música no pare Baila, baila Baila Yo luna Baila, baila, baila Voy a la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte a ti Que se acabe Baila, baila, baila Voy a la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte a ti Que se acabe Ella casi ni sale La traición o el amor Tiene par de amistades Pero no quiere relación Donde va, sobresale En sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga Que se olvide que está su canción Y baila, baila, baila Baila, baila, baila Tiene par de amistades Seguir a baila, baila, baila Cuanto abrazo sin café, apenas me desperté Y al mirar te recordé, que ya todo lo encontré Tu mano, mi mano, de todo Estapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Y me gusta, lento y contento Para, para el viento Lento y contento Para, para el viento Te envía pa' bajar la sequía Jodemos mal y unos tragos de sangría Pa' que te suelte, ponga poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, la cucho de coquitos Y como dice Ponsi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, ponga poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Me gusta el lento y contento Tengo cara al viento Lento y contento Tengo cara al viento Calma mi vida, con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Malmo mi vida, con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, que viste esta duda No me gusta Si me ven y me preguntan ¿Por qué he visto caro? Tú no ves que yo soy caro Tú estás lejos de nota Que mi flow es caro Que con nadie me comparo Yo le llevo inormal Me miran raro Pero nada, yo le paro Yo sé cuánto valgo Yo sé que soy caro Yo to' que soy caro Antes no me decías Estás muy caro Esos tiempos se acabaron Yo soy como Durán Yo la cojo y voy pa'l lado Como si fuera un disparo La arregla yo la rompo Y la reparo Yo sé que ese culo es caro Lo mismo veo mojito Que bebo guaro O también me preguntaron ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? Yo vive tu vida Yo vivo la mía Criticar sin dar ejemplo Que jodio manía Por conocer yo y no tomando tu panía Hasta que no te pulmonía Y hasta el tenso de ganar Porque no contesté Sari No quiero hablar con usted No tengo la certeza Tampen en el barrio Por eso cuando dejo La máquina del barrio Me ven y me preguntan ¿Por qué visto caro? Uno de qué yo soy caro Tal vez o se nota Que mi proletaro Que con nadie me comparo Yo le llego y no el mar Que miran raro Pero nada yo le paro Yo sé cuánto valgo De qué que soy caro Que pa' ti soy caro ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz Yo solamente soy feliz Yo solamente soy feliz Yo solamente Yo solamente soy feliz Yo solamente Y ser feliz un poco me ha salido claro Ahora veo todo caro Con dinero, sin dinero Y todo caro Y con nadie me comparo Yo le llego y no el mar Me ha mirado claro Pero nada yo le paro Yo sé cuánto valgo Yo sé cuánto valgo Yo sé cuánto valgo Yo también soy feliz un poco me ha salido claro Yo solamente soy feliz un poco me ha salido claro Yo solamente soy feliz un poco me ha salido claro Yo solamente soy feliz un poco me ha salido claro Yo solamente soy feliz un poco me ha salido claro Yo solamente soy feliz un poco me ha salido claro Yo solamente soy feliz un poco me ha salido claro Yo solamente soy feliz un poco me ha salido claro Yo solamente soy feliz un poco me ha salido claro Me paso todo el día pensando en ti Y que tu recuerdo no me deja vivir Y cuando cae la noche suena el celo Y como de costumbre lo contesto Aunque tú y yo muy bien sabemos que lo que estamos haciendo es incorrecto Pero tú te cambias y estás madura Pasan los años y te pones madura Baby, ¿cómo te curas? Yeah, me está me tortura Yeah Pero tú te cambias y estás madura Pasan los años y te pones madura Baby, ¿cómo te curas? Yeah, me está me tortura Yeah Esta gente me pregunta que soy media maniáticamente Te lo veía como que sos una máquina El pelo rubio que aguanta cualquier diluvio que hacía Eso no es tinte de farmacia Porque ella te da cuenta en caja Y eso que tú tienes mami fue la nueva cuesta Se rompía unos días pero ya es obvio Que este que me mami se le derritió por los retos La vida de fuera Ella no me ve más grande Ella le gusta el rosé en la mansión de fuera La chamaquita no quiere morirte Ella me pide a ojo rájita Aunque cuando es señorita esta chamaquita No se limite Ella se cree señora Y comienza la desquita Cuando tú estás grande y estás madura Pasan los años y te pones madura Baby, ¿cómo te curas? Yeah Yo te meto al cura Yeah Cuando tú estás grande y estás madura Pasan los años y te pones madura Y tú no te curas Yeah Yo te meto al cura Yeah, yeah, yeah La baby le mete al cucho Pero si quieres wax Conmigo se viene Cuando tú te vas Salta a venir Yo tengo el fast-fast Y se lo voy a meter Dentro de la giga Yo sé que una bota Varte de loca Tengo un poquito redonda Y aquí te duro con todas las tongas En el cura Y lo vengo a tu cabalita A veces la palita Pero casi siempre no te palima Yo no me voy a borrar tu otra primera vez Yo soy todo tuyo pero tú nunca me crees Ya como esta Gucci Y me pica lo crees I'm on it, baby, baby Pero tú estás grande y estás madura Te pasan los años Y te pones madura Baby, cómo te curas Uh, mientras me torturas Oh, ah Pero tú estás grande y estás madura Pasan los años y te pones madura Y cómo te curas Eh, mientras me torturas Libre guau, safari guau, safari guau, safari guau claim While il T wealth Para el Palacio Remy Perdóname, no sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me han dado al frío No tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido he conocido a mucha gente Sabes que yo no soy amigo Pero tú estabas tan ausente, tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarte Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Seré culpable aquí, somos los dos Pero ella no Tú nunca tenías tiempo para nuestro encuentro La relación iba con esto y tú siempre tenías un cuento Yo no perdí en el intento Para recuperar este sentimiento Pero no un día pude, no me detuve Le pedí a nada pa' que me ayude Tú conozco a las actitudes Y otras me hacen solicitudes Ella hizo lo que no hiciste No la culpa es ella más Si por tu culpa fue que me perdiste Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Seré culpable aquí, somos los dos Pero ella no A nadie quiero culpar No estoy en condiciones de clamar Acepto que también he sido cómplice No soy el mismo que cuando te conquiste Lo que te voy a contar Seguramente te va a hacer llorar Alguien se dio cuenta lo que pasaba Se aprovechó cuando no estabas Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentar Lo siento por apenas contar No quería lastimar Yo sé cómo pasó Yo sé Esa distancia que teníamos Que teníamos Lentamente estaba matándonos Seré culpable aquí, somos los dos Pero ella no Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Seré culpable aquí, somos los dos Pero ella no Michael DJ Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro me quedo esperando tu puerta Vivo pasando las noches en vela Sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia Hey, a su salud bebiendo Mientras me quede aliento Solo te estoy pidiendo Romper este silencio Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Hay una tormenta que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás en guerra Aunque en las fotos no se vean Si hay una manera de apagar todos tus miedos Voy a buscarla aunque me duela Borrando la tristeza ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero ¿A qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar las espejas Con esa risa que a ti te da bien Pero es tan perfecta que quiero que me veas Y ser como tú Que no ve lo que yo veo Hay una tormenta que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás sin guerra Aunque en las fotos no se vean Si hay una manera de apagar todos tus miedos Voy a buscarla aunque me duela Borrando la tristeza ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Te haces brillar esas estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta que quiero que duerme Y ser como tú ¡Suscríbete! 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 I like that, you like that, so let's get crazy Contact, impact, I want that daily My breath getting deeper, deeper lately I like that baby, cause I can't get enough Yeah, I can't get enough Yeah, I can't get enough of your love Give me some more love, I can't get enough I can't get enough Dime que lo quieres cuando estoy loca Cada vez que te mueves con la boca De cualquier manera que te gusta Cada vez que estamos sucios Y si me amas en cualquier momento Lo recogí como sopa de tempo Cuando vives como una rena La nena adora tu cuerpo Quítalo, apaga las luces Quiero un sabor de los jugos Fruta, la fruta, te gusta You can't get enough You can't get enough You can't get enough For my love, give you some more Love me, baby Yeah, yeah You can't get enough Tell me you want me In anywhere though, in any temperature Cause I can't get enough And like my money And like my money You know I'm a dime But like I check But like I check I can't get enough of it Cause I can't get enough Yeah, yeah Yeah, I can't get enough Yeah, yeah Yeah, I can't get enough for your love Give me some more Love me, baby Yeah, yeah I can't get enough Yeah, yeah Una dosis de champaña Que hay una baby que la muerte a mi me daña Y yo no sé Una mirada que engaña Parece buena, pero no lo con su maña No sé pagar Que ella le calla Lo más que a mí me gusta Es como ella me baila Le agarró la cintura Y lo pongo de cola Me lo nací, mi madre Siento corto falda Baby, baby Pero yo solo quiero invitarte a la puta Porque baila y tu cuerpo me resalte Tiene una mezcla de belleza con arte No quiere conocerme, solo quiere disfrutar Hace la noche Lo que está pasando es que está pendenca De la que quema Tiene los poderes en el sistema Por eso es la vida que yo tengo a mí Nene, si se entera No sé que enseguida ya me deja Si como lo muevo me lo hace No soy responsable de lo que pase Y el que se te va de lejos se ve Que no eres la misma Si te pago en la pared Antes de todas las cosas No dudas y te lo hace Hacemos la fase Y después no me conoces Mis negros Me hace tu pedido Por eso no lo hace Por cuando mueres vueltas Por que abajo ella te roce Y el que yo tenía Oye Te pedido Tú bailas Y el otro día No me puso fe Y su pierna Están hechas de acera Y a todos los meses Me pasaron seis Y se notó Tú me quedó Tú la piel abierta Me cuesta noche Pon y pica tú Y llega el momento de estar sola Y tu cuerpo Quiero conocer Y yo me quiero Sola pa' ver Que tú ni bajo Y no se amase No crees por lo que dicen Por ahí Tú sabes que estoy sola Sola pa' que Quiero se apagar Que ella le calla No más que a mí me gusta Es como ella me baila Le agarro la cintura Y la pongo de cola Pelonas y mi mara Entra por tu palo Z y Shey Oria Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video